En un hecho lamentable, una de las monjas que se enfrentaba en un proceso legal contra la cantante Katy Perry murió en un tribunal a los 89 años de edad. ¿Qué pasa con Katy Perry? ¿Qué pasa con Katy Perry? Katy Perry y su compañera Rita Cayanan, del Cuerpo Religioso Hermanas del Inmaculado Corazón, se encontraban en medio de un litigio, para evitar que el convento de la Orden fuera vendido a la cantante. El convento de las Hermanas del Sagrado e Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María está ubicado en el barrio Los Feliz, lugar que había sido adquirido por las monjas en 1971, pero ahora debían abandonar el lugar a raíz de una orden de la arquidiócesis de Los Ángeles. En 2015, la cantante Katy Perry firmó un acuerdo para comprar el terreno de 3.2 hectáreas por 14. 5 millones de dólares, pero las monjas deseaban venderlo a una empresaria que pretendía construir un hotel en el lugar, y estaba dispuesta a pagar 15. 5 millones de dólares. Katy Perry se había anotado un triunfo luego de que un juez aprobara la venta por parte del arquidiócesis de Los Ángeles, del edificio ubicado en el lujoso barrio de Los Feliz, pero las monjas reclamaron que el convento estaba bajo la orden directa del Vaticano y no de la arquidiócesis, por lo que continuaron en la lucha legal para evitar el traspaso a manos de la famosa. 6 millones de dólares. Horas antes de su muerte, la monja había hablado con la televisión para mostrar su oposición a la orden del juez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!